A partir de la crisis económica y política de 2001, comenzaron a desarrollarse ideas y prácticas autogestivas en diversos ámbitos. En el campo cultural y más concretamente en el literario, nacieron editoriales con nuevos cánones de producción, circulación, difusión y consumo. Bien, estamos trabajando desde hace dos años, justamente esta semana, se cumplen dos años del proyecto, en lo que es la etapa grupal. Quiero decir la etapa grupal desde que nos juntamos los tres con Rodrigo y Nicolás y nos propusimos hacer algo diferente para poder editar Autores de la Ciudad de Rosario y por ahí salir un poco lo que es el circuito comercial. El espíritu de cooperativismo es el que circula en el Ombú Bonsai. Los integrantes, además de ser profesionales y estudiantes de filosofía y letras, también realizan el trabajo artesanal. Hacen los papeles, cosen y encuadernan los libros para luego también comercializarlos. Nosotros hacemos los libros a mano, es decir, no hacemos un trabajo seriado. Esa es, de algún modo, la apuesta principal de nuestra editorial. Lo cual implica también una forma de plantear el vínculo que tenemos con los autores. Es decir, al hacer nosotros tiradas más bien cortas de libros, porque no podemos hacer una gran cantidad de ejemplares por cada una de las tiradas, por el hecho mismo de que trabajamos a mano, eso implica también que haya otro tipo de trato, digamos, con los autores. En la literatura que tratamos de editar hay un trabajo muy arduo y muy refinado de autores de la ciudad que nosotros seleccionamos a partir de, bueno, cierto prestigio que ellos han ganado, porque son personas que trabajan en la escritura, son profesionales de la escritura en la ciudad. Otra de las tantas pequeñas editoriales que siguen surgiendo en la ciudad es Baltasar Editora, que si bien tiene una historia diferente a las demás, sus publicaciones persiguen un fin similar, promover y difundir a aquellos escritores que se encuentran fuera del circuito de las grandes editoriales. Siempre desde que cerramos la librería editorial, que fue allá por el año 77, siempre quedó el deseo de volver a retomar la actividad. Mira, lo primero que publiqué fue este libro, ¿no es cierto?, y Jujú, Versos de Saborastur, que era una publicación homenaje porque me pareció que la manera de empezar con la actividad era reconociendo, por un lado, algo que tenía que ver con mi padre y, por otro lado, rescatar a algún escritor o escritora que había quedado olvidado. Las pequeñas editoriales generan circulación de autores y literatura predominantemente contemporánea y nacional. Por ese motivo, muchas veces se ocupan de la recuperación de una cultura local, que en la mayoría de los casos, las grandes casas editoras dejan de lado. Que yo todo, este libro directamente es inversión mía, vamos a decir, que yo ni lo llamo inversión porque realmente como esto está de, digamos, tiene otra componente. O sea, yo me considero editora independiente pero en todo sentido, o sea, en el sentido de que ni siquiera pedir un subsidio, porque no tiene un espíritu mercantil, vamos a decir, esta editorial. Tiene más, está con énfasis en la cultura, en difundir. La alternativa que nosotros planteamos es la de, bueno, tratar de trabajar un poco en los márgenes del gran circuito comercial o del circuito comercial de las editoriales más grandes, digamos, sin por eso menospreciar el trabajo sobre el material, el libro como objeto. Estaba el bache que dejan las grandes editoriales o las editoriales más, que son más industriales de Rosario, que directamente son libros a pedido de los autores. Y también el bache que están dejando las editoriales de Buenos Aires, que son autores muy selectos, en tiradas muy grandes, y apuntan a lo que es la venta comercial de los libros. En el año 2006 nació en Buenos Aires la FLIA, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Nuestra ciudad, desde el 2010, también tiene la suya. FLIA Rosario ya va por el cuarto encuentro, donde miles de actores culturales se reúnen para compartir historias, trabajos y expectativas dentro de un espacio común. FLIA Rosario Exacto Gracias por ver el video.